Me gustaría preguntarle a la señora Marco por qué nos impidió, por qué impidió a Grupo Municipal Popular sumarnos a la iniciativa de la Justicia y del Colegio de Procuradores contra los Desahucios. Insistimos en nuestra total disposición a colaborar con el resto de grupos políticos, ya que entendemos que es un drama social que afecta a muchas familias de Castellón y del que no podemos permanecer ajenos. Así que creemos que es una problemática de tal magnitud que deberían hacer partícipe a toda la corporación, a todos los grupos incluidos de la oposición, que tenemos representación institucional.